Como las nubes Que se van volando en el reflejo del cielo En mis ojos se pierden aviones tu rostro Y me quedo esperando aquí Y me duermo pensando en tus La vida es mentira Tras las pantallas no existen los besos No existen caricias Tan solo son letras en línea Y me muero si no estás aquí Y me encierro en mi hábitat Cien años parecen pasar por casa Cuando está vacía algún fin de semana Y yo estoy solo y frío en mi cama Me despierto sin oler tu pelo Me despierto sin rozar tus dedos Por correo van volando Los versos de esta canción A encontrarse con tu llanto Solo quiero en un instante Llegarte hasta el corazón Ya que no pueden mis manos Navegar por tu interior Lo siento si soy pesado Pero he de pedirte un favor Que regreses a mi lado Cuando quieras Cuando puedas Ya sabes donde vivo yo En la amargura De la espera Y la guerra contra el mundo Como los sueños Que nunca se cumplen Se me hace a la idea De ver tu cabello Bailando en las ondas Al viento No te encuentro Y tú tampoco a mí Solo en sueños solemos coincidirme Con quien andas Y te diré Que no soy nadie Si no ando contigo Rompiendo el angosto silencio Necesito que llegue ya el fin De esta espera En la primavera Es como los colores Que guardan los capullos Que tienen las flores No salen a verme Si tú no apareces Me despierto Sin oler tu pelo Me despierto Sin rozar tus dedos Por correo Van volando Las notas de esta canción A encontrarse Con tu llanto Solo quiero En un instante Llegarte hasta el corazón Ya que no Pueden mis manos Navegar por tu interior No siento si soy pesado Pero he de pedirte un favor Que regreses a mi lado Cuando quieras Cuando puedas Ya sabes donde vivo yo En la albarguna De la espera La guerra contra el reloj La guerra contra el reloj